El gobierno federal y el gobierno del estado de Quintana Roo han implementado diversas acciones de limitación de contacto entre las y los ciudadanos por el alto nivel de contagio del COVID-19, medidas que tienen como propósito evitar la propagación de dicho virus y en virtud de ello, limitar las actividades no esenciales tanto en espacios públicos como en espacios privados. La emergencia de salud ha tenido alcances inesperados para los tres niveles de gobierno, ocasionando que gran parte de las actividades presenciales que se desarrollan en estos se vean detenidas como medida de prevención. En tal virtud, dada la importancia de las labores legislativas, resulta primordial establecer tanto en la Constitución local y en las legislaciones ordinarias que rigen la vida interna del poder legislativo del estado de Quintana Roo, la realización de sesiones remotas mediante las tecnologías digitales correspondientes a efecto de poder llevar a cabo los trabajos legislativos del Pleno de la Legislatura y de los órganos de dirección, tales como la Junta de Gobierno y Coordinación Política, las comisiones ordinarias y la Comisión Permanente, ante los diversos acontecimientos que puedan imposibilitar la concurrencia presencial de los diputados y diputadas de la legislatura para el ejercicio constitucional y legal que tienen encomendados. Con estas reformas constitucionales y legales, se tendrá una base jurídica que dará legitimidad al establecimiento de las sesiones de los diversos órganos de dirección de la legislatura. En consecuencia, pongo en consideración de esta legislatura la presente iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Reglamento para el Gobierno Interior y Reglamento de Comisiones, todos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Primero, se reforman los artículos 60, fracciones 1ª y 4ª, 61 y 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Segundo, se reforman los artículos 5, 25, 27, 28, se adicciona la fracción 52 al artículo 30, 40, fracción 1ª, se adicciona la fracción 24 al artículo 57, 58, fracción 1ª, 59, 66, fracción 2ª, 85 y 88, fracción 1ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Tercero, se reforma el artículo 29 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Cuarto, se reforman los artículos 39, fracción 2ª y 44 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Diputada Judit Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. Gracias.